Ok gente, Skill contra Vidal, estamos en cuartos Esta ronda va a ser 4x4, boom bump, ok? Demandado, ¿estás listo? Yo, suéltalo 4x4, 4 salidas, empieza Skill A ver esa gentita de arriba Mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba Díselo, díselo En 3, 2, 1, tiempo Tiene la proyección, quiere representar al sur Pero lamentablemente, tú no verás la luz Ya que no tienes la virtud Vidal, hidaltónicos, con más vista que tú Entonces, fíjate, ven pa' aquí que tus rayos y los fracturo Te puedo demostrar que doy un golpe duro Si eres vidente y tienes lente, entonces mire el futuro Yo no vivo en la luz porque me gusta el lado oscuro Me gusta el lado oscuro Entonces, ¿para qué le llegues a este lado? Ahorita te ayudo Vidal golpea de un modo duro Pero cualquier puño no derrumba este muro Oye, mojolo, tu rap se va de polo a polo Pensé que puede rimar, pero en la base tu panes es un chimolo Necesito ayuda, a ti que te ayude en todo Necesito ayuda si me defiendo yo solo Sabe que tengo la rima que viene, refiero las instrumentales de tu rapero Dice que hace doble tiempo, pero sabe que nunca le sale Hace doble tiempo en las instrumentales Nunca aceleres contra Barry Allen Dice que puede rimar, pero no es el que dice este Voy a demostrar cuidado donde tú pices Ese doble tiempo hace rato yo lo hice ¿De qué sirve doble tiempo si no entiendes lo que dices? Entiendo lo que tú dices porque le doy el ejemplo Yo no soy un dios, yo no quiero un templo Entiende que yo tengo doble tiempo Yo el doble de argumentos, tú el doble de defectos El doble de defectos, pero tengo una sonrisa El tiempo no pasa, pasa deprisa Tú eres el de templo, pero tu mente se hipnotiza El templo no es tuyo, depende de quién lo pisa Tiempo, fuerte las palmas para Vidal y Skill Ok, decisión del jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Skill, fuerte las palmas para Vidal, gente Y es más paga